¿Sabes cuánto ha crecido la utilización de dispositivos móviles en los últimos 8 años? Hola, soy Víctor Pérez y como te puedo mostrar en esta gráfica, ha crecido de 3 millones a 19 millones de usuarios. Hola, soy Víctor Toscano y yo te voy a mostrar esas mismas estadísticas en esta imagen que habla más que mil palabras. ¿Qué te impresiona más? Esta imagen te muestra de una manera bastante gráfica la manera en que era en el año 2005 cuando fue nombrado el Papa Benedicto y después en el año 2013 con el Papa Francisco. Ahora cada quien estaba con su teléfono celular tomando fotos. Así como en el video anterior te mostramos cómo utilizar de manera correcta las frases en tus presentaciones, ahora te vamos a ayudar a utilizar el recurso de las estadísticas, pero cómo lo puedes hacer de la manera más adecuada, ¿verdad Víctor? Correcto, así es. La manera más profesional en la que tú puedes utilizar las estadísticas en tu presentación. Entonces, ¿qué es una estadística, Víctor? Una estadística son datos sustentados por una fuente fidedigna que tú puedes utilizar en tu presentación. Y algo muy importante, que esos datos estén relacionados a tu tema, que te sirvan de sustento. Porque una de las razones por la que es importante que utilicemos estadísticas es porque nos dan credibilidad, porque no estamos hablando con los ojos cerrados o hablando sin saber del tema, sino que estamos presentando un dato confiable y certero. Y también nos sirven para despertar en tu audiencia, por ejemplo, emociones. En este caso, todo el mundo quiere tener un dispositivo móvil. Sí, y ahí despiertas la emoción de porque yo no tengo el mío o el que tiene ya, pues se siente que es parte, ¿no? Pero también otra de las razones es que vas a despertar conciencia de que las personas también se digan y será bueno que estemos utilizando tanto los dispositivos móviles, que estemos en reuniones y en vez de prestar atención a la persona, estamos con nuestro móvil. ¿Cuál sería tu razón, Víctor? Urgencia. ¿Qué tal si tú te dedicas a vender celulares inteligentes? Pues ahí está el momento de decir, hey, todo el mundo tiene uno. Tienes que usar el WhatsApp, tienes que usar las más nuevas aplicaciones. Urgencia. O para un empresario, esa urgencia de empezar a desarrollar sus propias aplicaciones móviles. Otra de las cosas que nos despiertan las estadísticas es curiosidad, que la gente cuando lo oye, cuando escucha ese dato conciso e interesante, dice, ¿en serio? ¿En serio está pasando esto? A ver, yo quiero saber por qué, yo quiero saber a dónde me vas a llevar con todo esto, ¿por qué me estás diciendo eso? Ahí es donde es tu trabajo después conectar esa estadística con el tema y el mensaje central que les vas a entregar. Ahí está. Y recuerda, además, que todos encontramos paz y seguridad en los números. Es decir, si tú utilizas estas estadísticas con números de fuentes fidedignas, vas a estar utilizando ese recurso que le va a dar seguridad a la gente para tomar decisiones importantes. Sí, definitivamente. Las decisiones con seguridad se basan en números confiables. Entonces, pasemos a los tres sencillos pasos que tú vas a utilizar para poder poner en práctica y sacar el mejor provecho a las estadísticas en tus presentaciones. ¿Cuál sería el primer paso, Víctor? El primer paso sería que buscaras esos datos de fuentes fidedignas, que tú puedas mencionar la fuente para que cualquier persona que te escuche decir ese número o esa estadística tenga modo de confirmar de dónde salió. Sí, yo no te voy a creer a ti a lo mejor porque tú me transmitiste esa información, sino que yo voy a querer ir a la fuente que tú me diste a ver si realmente es cierto eso. Entonces, el segundo paso es que utilices gráficas llamativas con números grandes, que se vea claramente ese crecimiento o ese número que tú estás tratando de mostrar. Y te debe haber sucedido alguna vez que fuiste a una presentación y te tocó por alguna razón estar sentado hasta la parte trasera del auditorio y cuando el presentador dijo en esta gráfica les voy a mostrar los números, pues apareció algo que solo se puede leer de un metro en adelante o de dos y para ti fueron simplemente líneas que no se pueden leer. Si tienes la opción de utilizar monitores, de utilizar gráficas de cualquier medio que tú utilices, busca que sea lo más grande y lo más accesible a las personas que estén sentadas hasta atrás de tu auditorio. Sí, y aquí es donde entra entonces el paso número tres, que es utiliza tu creatividad para entregar estas estadísticas. Algo similar a lo que hicimos Víctor y yo al inicio de este video, donde te mostramos no solamente una gráfica con números, sino una imagen que te demuestra cómo esa estadística se ve en la vida real y eso a la gente se le va a quedar. Algo que yo te diría aquí es que traduzcas las cifras, porque si yo te digo tres millones, diecinueve millones, cincuenta mil millones, son números que de repente se nos pierden en la cabeza. No logramos comprender qué significa eso. En cambio, si tú dices cincuenta mil millones equivale a todos los habitantes del estado tal, del país tal. Ya es diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, en uno de mis videos donde hablé del éxito que han tenido los Beatles, yo utilicé una estadística de que ellos han vendido más de mil doscientos millones de copias, que si esos discos fueran discos LP, de esos discos grandotes, y los pusiéramos uno tras otro, podríamos llegar con esa cantidad desde aquí hasta la luna. Y todavía nos sobrarían algunos cuantos para escuchar allá. Esa fue la manera creativa que yo encontré en su momento de dar esa estadística para que la gente no se pierda con el número mil doscientos millones de discos. Correcto, que para muchas personas simplemente no pueden significar nada. Los números van a ser fríos, pero las imágenes, especialmente aquellas que tú visualices con creatividad, para armar y conectar con esos números, es lo que va a darte una presentación poderosa. Recuerda que este es el video dos, estadísticas. Ya te hablamos de frases. Más adelante te vamos a hablar de cómo utilizar los libros de manera correcta en esta serie que tenemos para ti, donde todos estos recursos van a ser piezas de ese rompecabezas que es tu presentación. Una presentación que sea profesional, que esté sustentada, que tenga bases sólidas, que la gente diga, siento que aquí encontré calidad de contenido en tu presentación. Así que aplica estos pasos que acabamos de compartir contigo. Si te gustó el video, compártelo, danos un me gusta y déjanos una estadística en los comentarios de este video que a ti te haya impresionado. Algo que quieras compartir con nosotros, que alguna vez escuchaste. Y te vemos la siguiente semana en el video de cómo utilizar los libros de manera adecuada, como fuente fidedigna de tu información. Mi nombre es Víctor Toscano. Mi nombre es Víctor Pérez. No seas una estadística de fallo, sea una estadística de éxito. Me gustó el cierre. Te lo sacaste de la manga. Sí, pero ya lo que pasa es que tú cerraste muy bien todo lo demás.